Hasta ahora siempre pensé Que no es fácil cambiar las cosas Nunca imaginé que el mundo podría cambiar en un instante Esto lo hice yo Si creen que esto se ve como la mierda Tal vez deberían dejarlo Por su salud Háganse un favor Quíranse un poco ¡Hola, hola! No quiero hacer que fuera de la feaake Como un milagre de milagre He escucho alguien diciendo ¡Wake up! Y es un mundo más nostalgico Es un mundo totalmente diferente Pero estoy sentiendo que quiero estar aquí Cuando se hagan Porque mi alma está todavía aquí Y no se hagan Ahora es hora de ir ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡No sé qué hay de hikari de mukate! ¡Hashi batba! ¡Hola, hola! ¡Anovashohetsu! ¿Qué tal? No sé hablar Tengo una madre We can fight again Alguien para mi sufrimiento Por favor de una vez No sé qué estoy cantando Hello, hello We still fight together No matter how I feel less again Oh, hello We stand together No matter how ¡Ay, qué puto miedo! Vaya mierda de canto Bueno, combina con el resto de la trama Hello, hello Si tu puta madre le bye bye Oye, Natsume Te invitaremos a la próxima cita grupal Danos tu número Ah, no tengo teléfono No me estás jodiendo No sé lo que te perdí Mira estas minas Están re buenas Están más ricas que el pan con tuco Ah, sí Están tan buenas que marean ¡Aaah! ¿Y qué pasó? Me llevaron a la enfermería Pero ya estoy bien ¿Has visto mis six moves? Y ya está listo el arroz Tu odio por la tecnología Es fascinante Eso sí Cocinas de maravilla Mmm, qué rico No son nada comparado con tus muñecos Son... androides Mira Aleja esa cosa de mi cara Yo no tengo esos fetiches tan raros como tú Solo de verlas siento que se me va a arruinar el corazón Ah, te gusta Eh, pajero Ni de broma ¿No será que en realidad sí te van estas cosas? Si te lanzas sin miedo hacia algo que no te apasiona Quizá descubras que te cambia Tú sí que cambiaste mucho Antes eras más debilucho que yo ¿Cómo es que se llega a cambiar tanto? Con esfuerzo ¿Ah? Cuando nuestros papás murieron Pasé por una época muy dura Gracias a mi hermanito Sí, sí Te lo agradezco mucho Akira Ajá Si quieres cambiar Da el paso Vaya, parece que hay muchos silencios incómodos Espero que no se repiten todo el episodio ¿Iniciando operación? Vaya, porno Ah, espera, solo son mujeres en traje de baño Maldita sea, Japón Ah, dale el paso, eh No es nada fácil en realidad Suéltame, por favor Suéltame, por favor Vamos, solo será un rodillo Anda, vamos Ya te dije que soy hombre Mira, en tiempos de guerra Cualquier agujero es trinchera Debería ayudarla, ¿no? Pero, son más que yo No podría ganar Pero, ¿de verdad voy a irme así sin más? ¿Así de putito soy? No, no puedo dejar que la gente siga diciéndome así Tengo que dar el paso, así como lo dijo mi hermano Ah, maldita sea ¡Akira! ¡Allá vas! Oh, mierda Mira, como la de Zombie Lanzaga Emergencia Una investigadora se enfrenta a traficantes Vayan a apoyarla Ah, 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 ah ¡Mírame! ¡Aima! No hay diálogos por un buen rato Así que disfruta de esta... Maravillosa técnica de animación moderna Ha, ha, ah No, ah, 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 ah ¡Gracias! ¡Que te mereces una vez caña! Me da flojero hacer los efectos especiales de todos, son extras, no importa ¡Tenemos el maletín! Presten atención, ese maletín contiene lo que buscamos ¿Esta cosa? ¡Sujétenlo hasta que lleguen los refuerzos! ¡Ah, bueno! ¡Ya te dije que no me grites así! ¡El barco se mueve! Eso parece Esto va de mal en peor Esto en teoría es un arma muy poderosa, ¿no? No estarás pensando en... Minami, es un secreto nivel A ¡Shh! ¡Cállate, wey! ¡Al chile ni se van a dar cuenta! No siento mi cuerpo ¿Dónde estoy? Está muy oscuro ¿Qué está pasando? ¿Pero qué es esto? ¡Habla! Oye, fuiste tú la que habló primero ¿Quién eres tú? Eso digo yo ¿Quién eres? ¿Yo? Yo... ¿Ese soy yo? Me llamo Akira Natsume Minami, las ondas del cerebro no son de una IA Es un cerebro humano ¿Qué? ¡No puede ser! Oye, 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 oye ¿Qué significa esto? Es que... No pareces uno humano ¡Mira! ¿Eh? ¿Estás diciendo que... Esa máquina soy yo? Concretamente, es un cerebro humano cubierto de titanio ¡Oye, no digas tonterías! ¿Y cómo es que puedo verte entonces? Eres persistente, ¿eh? Ahora mismo compartes la visión de Alma ¿Eh? Soy Minami Bueno, a nadie le importa ¿Que... que... comparto su vista? ¿Cómo rayos es eso posible? Porque Alma es un androide ¿Un... un androide? Ajá Sí, soy un prototipo de la serie Alma del 2028 Se equivocaron con el tipo de voz y me dieron la de la serie Thanos No te fijes, por favor Eh, un momento, un momento ¿Thanos? ¿Qué rayos está pasando? No puedo creer cosas en 2014 ¿Ah? ¡Pero estamos en el 2030! Eh, dos... ¿2030? Parece que llevas 16 años durmiendo, desde el 2014 No entiendo nada de nada Mi cara lo expresa muy bien ¿Es en verdad esto real? Esto es una muy mala broma Alma y la otra, se lo robaron y huyeron en uno de sus barcos Siempre dándonos más trabajo ¡Ey! ¿Necesitan ayuda? El modelo feo y el otro ¿Por qué no van a un lugar donde los quieran? ¡Ey! Seguramente seremos relevantes en la trama Empezar la reunión No hay duda de que lo que tenían los traficantes en el puerto Es un Nets Arm No se sabe nada de esas armas Ni quién las creó, ni cómo se distribuyen Eh, ahora que lo pienso No hacemos bien nuestro trabajo Somos un desperdicio de presupuesto Si se preguntan por qué me cambia la voz Tengo un trastorno de personalidad No se fijen en eso Tampoco se borlan del movimiento de nuestras bocas Tenemos un complejo y nos ponemos tristes Las balas no sirven Pero igual enviamos a nuestros soldados a combatir Porque... no los queremos Si... igual deberíamos hacer cambios en los sindicatos Oye, Exarm Oye, oye, ya te dije que soy Se supone que eres un arma, ¿no? ¿Podrías enseñarles lo que sabes hacer, Exarm? Ya te dije que me llamo Akira Natsume Soy un ser humano, no un arma ¿Y si mejor lo vendemos? No, dudo que nos den mucho por él Actualmente, es inútil Además, se supone que lo protegeremos Oh, no... Yo me quería comprar uno de esos polvos reversibles Oye, oye, deja de hablar sobre usarme, o venderme, o despedazarme ¿Quién carajos se supone que son? Es que no es obvio, cara de Dildo Soy policía ¿Dildo? Sí, por cierto, estamos en un barco lleno de traficantes que buscan asesinarnos ¿Traficantes? Joder, cada vez se pone peor esto Parece que sí, eres un mero humano Eh, ¿cómo que un mero? Mírame Te encontré ¿Qué? ¿Atravesó la pared? ¡Es un mago! Ja, 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 es inútil Muda, muda, muda Mi manita lo para todo Esos números Así es, sabes contar Mi ex-arm es el 8 La llamo la manita traviesa Veo que aprendieron la forma de Dildo Si me lo dan, los dejaré ir Pero no pregunten para qué lo quiero ¡Ni en pedo! ¿Por qué? A ti ni siquiera te cabe Aunque esté muy feo, sigues siendo un humano Y está vivo Así que ¡La protegeremos! Vaya, muchas gracias En ese caso Hola, soy Cry y volvemos después de estos comerciales Tula, te dejará impresionado Se me antoja una Tula ¿Dijiste Tula? Yo te tengo la de siempre ¿La chica? Sí Tula, la bebida energética de todos los chilenos ¿Qué importa el nombre? Tula, comienza con tu Este sí que tiene Tula Volviendo con ex-arm ¿Por qué siguen aquí? ¿De verdad quieres seguir viendo esta mierda? Bueno, allá ustedes No sé qué pasó en los comerciales No sé qué pasó en los comerciales Bueno, tampoco es que me importe Pero no puedo creer que ahora mi cuerpo sea un trozo de metal Más encima estamos en un barco lleno de traficantes mexicanos en el año 2030 ¿Cómo diablos llegamos a esta maldita situación? Ya cállate a la verda ¿Qué? Hablar es la única cosa que puedo hacer Eh, quieto No seas mamona, no me uses como escudo Tranquilo, el titanio es resistente Ah, pues sí que lo es Las encontré Ja, 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 ja ¡Rápido! ¡Oye con eso! Está bueno Ey, no mames, qué culo era tu amiga Tú no sabes de la verdadera mis- Bueno, entonces ahora seremos amigui Aquí no te encontrarán Vamos, no hay tiempo que perder Necesitamos salvarla de ese pervertido Eso pretendo Te conecté con el cable de red del barco Así podrás ver ¿Ah? ¿Mirar? ¿Qué? ¿Porno? Las cámaras Ah, eso tiene más sentido Por ejemplo, antes te conectaste de forma natural a mi visión Por cierto, eso se considera violación Y allanamiento de propiedad, así que te pondré una demanda Bueno, yo me voy Suerte con las cámaras ¿Qué? ¿Demanda? Espera, ¿cómo hago esto? Ja, 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 ja Mira cómo te retuerces Bueno, ahora como somos amigos te sacaré las tripas He escuchado que los amigos se meten el dedo Así que bueno Ahí va el mío ¡Ya mete a Kutasai! Alma Te dije que huyeras Desobedecí a una orden Se dice gracias, maldita cerda malagradecida Ve algo, ve algo Mierda, no veo nada ¿Por qué no puedo hacer nada? Me dejaron solo en un sitio desconocido y sin explicarme nada Y me quieren demandar ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Si quieres cambiar, da el paso Hermano ¿No estabas muerto? Bueno, ahora ya no lo sé Espera, ¿qué está pasando? Tengo las cámaras de vigilancia en los ojos Eso no es todo Siento mi cuerpo Oh, mi hermoso cuerpo serrano que lo sentía ¡Por fin! Espera, eso significa ¡Puedo hacerme la paja! Bien, aprovecharé esta niebla para que nadie me vea haciéndolo Aunque, bueno, no es lo mismo Tengo ese fetiche oculto de que la gente me mire Bueno, ¿qué más da? ¡Acámoslo! Te mueves bien, gatita Pero no sirves si no arruñas ¿Ves? Así se hace ¡Ja! ¡El barco es mi perra! Bueno, ya, dejemos esto de lado ¿Dónde están ellas? Necesito encontrarlas ¡Ahí están! ¿Me buscabas? ¡Ah, la concha, doctor! ¿Por qué estás aquí? Mi chip de movimiento está dañado Vaya, qué putada Quiero pedirte un favor Introduce en mi IA Y mueve mi cuerpazo, por favor Te estoy dando consentimiento También, retiraré los cargos en tu contraí Ah, no me van mucho los androides Mucho menos, si tienen voz de hombre No te ofendas ¡Ya te dije que no te meteré en nada! Que no lo haces tú, no lo hago yo ¡Oh, cielos! Me la vas a... ¡Qué diablos! Bien, Akira Piensa en la Biblia Imagina que es una chica Una chica que definitivamente no tiene ningún pene ¡Bien, aquí voy! Creo que conseguí entrar Ahora, levántate, basura Bien, Akira Ahora, solo imagina que es Berrechat Y aquí va mi dedito ¡Aquí voy! ¿Arma? ¿Con qué te gusta jugar nudo? Pues a mí también ¡Toma golpe! Ah, ah, no peleo bien, ah ¡No tienes que hacer un manual! ¡Hay un archivo de combate en tu interior! Ah, bueno Solo voy a imaginarlo Imaginaré que soy un protagonista de anime genérico ¿Baki? ¿Kunfu Panda? ¡Mira! ¡Está funcionando! Yo que pensaba que el poder del guion estaba sobrevalorado ¿Cómo hiciste para desatarme y huir tan rápido? Ah, eso, una larga historia No pueden escapar de mí ¿Cómo rayos te subiste ahí? Ah, mi espalda ¡A huevo! Al otro lado de la pared Sí, está el mar Me di cuenta cuando bloqueaste la patada por la espalda El placaje lateral también Tu X-Arm solo funciona hacia el frente No puedes atravesar hacia atrás Si vas hacia delante Estará el mar Y no llevas traje de baño Uy, qué perspicacia Ja, gracias Aunque se le ocurrió, Alma Sabía que no se te podría ocurrir a ti Oye, es verdad, pero no deberías decirlo Deberías estar agradecida, Cerda Ja, ja, ja Solucionarlo Que no se enteran, lerdos Hay X-Arms por todas las sociedades criminales del mundo Se darán cuenta que es muy tarde Los humanos no pueden evitar usar el poder que tienen Los X-Arms es lo mejor que hay Quien lo tiene se vuelve fuerte, guapo e inteligente como yo No pueden detenerme ¿Cómo que no? El poder de los fuertes es para proteger al débil Eh... Bueno, supongo que soy tu estandaura O algo así ¡Caso resuelto! ¡Todo salió bien! Señor Shiga Buen trabajo Con que este es el número cero cero Minami, eh... ¿Cómo te llamas, Alma? Su desobediencia merece un castigo Pero no da la erótica Aunque bueno Como recuperaron al 08 Solo las golpearé un poco Ah... Espere, señor Yo no soy Alma Tal vez le cueste mucho creer Pero... Yo soy... ¿Ah? ¡A la concha de tu hermano! Ya les dije que no soy Alma Soy un humano Por favor Tienen que creerme Tienen que ayudarme, por favor Hace 10 años de esa tragedia Para toda la humanidad Tú eres... Una basura ¿Ah? Así que... Este soy yo Me volví un tipo increíblemente sexy, Jetji Y destruía la humanidad Bueno, eso explica muchas cosas Sí, sí, muy bonito el ending y todo Bueno, quiero aprovechar este espacio Para dar las gracias a todas las personas Que me ayudaron con sus voces para este proyecto Por haberse dado tiempo Para participar en este proyecto de mierda Ah... Y espero que no hayan sufrido tanto viéndolo Y que se hayan echado por lo menos unas risas Eh... ¿Quién sabe? Quizá hagamos algún otro capítulo Pero... Eh... Este se supone que iba a salir hace como dos meses Pero... Se fue prolongando poco a poco Y... No culparía a los demás Si dicen que están muy ocupados para esto Así que... ¿Quién sabe? Quizá... Si... Veo mucho apoyo lo podamos considerar De cualquier caso Muchas gracias por ver y haber soportado esto Hasta la próxima Arriba derechi